El siguiente video muestra el proceso de la realización de obras de arte inspiradas en el libro de Ricardo Falla, Historia de un gran amor, de la clase Antropología General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conformado por los estudiantes Sofía García, Nathalie Mitch y Abner Suruy. La siguiente obra se titula Manchas. Esta obra hace referencia de cómo Ricardo Falla se fue incorporando y fundiendo con las comunidades y en resistencia, con su cultura y con su gente. Las manchas de esta pintura hacen referencia a cómo cada uno fue aprendiendo del otro y cómo estas experiencias se quedan impregnadas en la esencia de cada persona. Podemos también reflejarlo como la experiencia de Ricardo Falla al momento de compartir con las comunidades. Las manos que podemos observar en esta pintura están separadas para poder simbolizar la despedida y el fondo emula una fotografía rota para mostrar el honor de una despedida. Entre los colores principales podemos encontrar el amarillo, que es un color que simboliza esperanza, el azul, que es un color que simboliza la tristeza de una despedida y el rojo que simboliza el amor. La siguiente obra se titula Un Nuevo Propósito. Ricardo encuentra un nuevo propósito de vida de la mano del amor. Se replantea su visión de vida, su misión, quién era y en quién se quería convertir. Encontró el amor de Dios en la humanidad, específicamente en el pueblo de Ixcán, en sus corazones valientes, fuertes y luchadores. Se convirtió en uno de ellos al punto en el que al estar lejos, el amor por el pueblo seguía corriendo por sus ventas. El amor cambia a todos. Es un sentimiento revolucionario que hace que te replantes tu misión de vida, tu visión del mundo, tus metas, objetivos, incluso quién eres y en quién te quieres convertir. Los actos de amor también revolucionan a las personas a las que estos son dirigidos. Cuando amas sin interés, cuando das sin esperar nada a cambio, cuando quieres compartir el dolor de esa persona para que no sufra tanto, acompañarla y verla crecer e incluso crecer juntos. Este es el tipo de amor al que Ricardo Fallas se refiere en su novela, La historia de un gran amor, pues este se enamoró del pueblo en el que un principio ayudaba por mandato. La siguiente obra se titula Lo vi con el corazón. Esta obra se conforma por cuatro elementos. El corazón representa al pueblo sufrido y violentado. La sangre llega a las manos que representan la disposición que tuvo Ricardo Falla para conocer la profundidad al pueblo de Ixcán. La sangre es derramada desde el corazón representado la disposición del pueblo para Ricardo. A su vez, la sangre resbala por las manos y cae sobre un diario de campo representado como Ricardo Falla plasma toda la investigación antropológica de mis libros. La sangre es derramada desde el corazón.